A toda la gente de la ciudad de Nueva York, hoy es un gusto, un placer el convivir una vez más con todos y con ustedes. Después de un año de ausencia, hoy queremos decirles a todos y con ustedes, estamos en la casa de mi compadre Chirras. Hoy nos han recibido con tamales, con cuetes, panfarras y toda la banda solidera de la ciudad de Nueva York, mi compadre Entusa, mi compadre Casper, que desde que llegamos y pisamos en la ciudad de Nueva York, ha estado con nosotros. Hoy nos han hecho la técnica y la invitación para estar en este gran lugar, en esta gran estación, donde se han preocupado por el punto de la música solidera. Hoy quiero agradecer únicamente a todos mis compañeros de trabajo que hoy nos acompañan en este programa. La verdad, un gusto, un placer el convivir con todos y con ustedes. Y antes, agradecer a la Virgencita de Guadalupe, a Dios nuestro Señor, por permitirnos pisar una vez más la urna de hierro. Y qué mejor, en la edición solidera, nuestra casa, donde hace un año exactamente nos recibieron con los brazos abiertos mi compadre Casper, su papi Enchirras, y toda su familia. Qué ricos tamales, compadre, gracias por esos ricos tamales. A mi compadre, el señor de las giras Freddy Camacho, a toda la gente que ha hecho posible, a su esposa y mi compadre Tamborcito La Voz, a quien le demos un cordial saludo. A su mami, a todos sus hijos, que también los ha recibido con las brazos abiertos. A mi compadre Eva, que estuvo siguiendo el video con nosotros allá, en el centro de Manhattan. A toda la gente que hoy nos acompaña, a todos mis compañeros, que hoy se han dado cita en esta gran ocasión. A la gente, al famoso solidero de Nueva York. Y en especial, a mi compadre, el famosísimo Shepcha, que hoy nos acompaña en esta gran ocasión. A todos los ternos de posa, a mi compadre, el diseñador, que también les hubo con nosotros. Gracias, compadre. A todos y a ustedes, en verdad, a todos los que han hecho posible que estemos en esta gran gira. A mi compadre, sonido en magia. Vamos iniciándome la música, porque hoy de eso se trata, que todo el mundo disfrute de lo poquito que tenemos para ustedes hoy, en nuestra gira 2019, y qué mejor, en la dicción solidera. Así es que iniciamos hoy, en este programa. Saludos para toda la gente. Vamos a iniciar. ¡Órale! ¡Un abrazo! ¡Estamos iniciando! ¡Ritmo! ¡Saludos para la gente de la Ciudad de México! ¡A la gente de Pueblita La Bella! ¡Sabo! ¡Ándele! ¡Ahí! ¡Bienvenidos! ¡A toda mi gente de la Ciudad de México! ¡Vamos a bailar! ¡Ándele! ¡Mucho! ¡Comienza el sabor! ¡Comítene ese sabor para! ¡Y no quiero yo ese queso! ¡Toda la gente que se preocupó por esos ricos tamales! ¡Gracias! ¡Árale! ¡Que si pican, eh! ¡Ea! ¡No! ¡Estamos iniciando! ¡Para mi compadre esta noche! ¡Panico, piedra, papel y tijeras! ¡Todos los bandos locos y amenos aquí donde sea! ¡Para mi compadre Pepe el Bolsa! ¡Para Poncho Charly! ¡El famoso Chukichuki! ¡Y ahí llegó el Chabelo el físico! ¡Para mi compadre Maríbal es el panza de chubes! ¡De parte el famoso Bustry! ¡Ese gato es el menú! ¡Para mi compadre el culo, el caballo peludo! ¡Famoso Spice en traviesos forever! ¡Y todos los de Santa Bárbara, California! ¡Allá nos vemos en el 3 de junio! ¡Sí, señor! ¡Tara la gente de San Luis de Nueva York! ¡La Organización Luna! ¡Órale! ¡Ritmo! ¡Yamba, yamba, 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 yamba! ¡Todos los perros de Pozas! ¡Sombroso! ¡Mira! ¡Bienvenido! ¡Juanito! ¡Juanito no se siente a los niños del futuro! ¡Allá en la Colombia, blanco después, bendita la bella! ¡Ritmo! ¡Bienvenido, Juanito no Ar! ¡A tu gira 2019! ¡Y qué mejor con tu gente de Nueva York! Saluden a ese señor Juanito para Para mi compadre el Chirras, gracias compadre Todo el año telefoneando con Juanito Doar Sí señor, entre luces, canciones Para tus bienes seguidores y las organizaciones A los de chamacos, los lobitos y lobitas Llameros de corazón Esos famosos lobitos y lobitas del sabor lobañón Todos los rumberos del barrio Y en Filadelfia para mi compadre el Chirras Bueno, el patito y todos los amantes Estamos iniciando la visión solidera con sabor Ritmo Juanito para la famosa Jennifer Esta noche, ella nos está viendo a través del Face Desde Nueva York para todo el mundo Todos los Martínez, jefe Cristófer Y mi compadre Cristófer Martínez Toda la bandera de la Magdalena, sí señor Y amén con mi corazón Vamos a hablar No queremos atones y camales ¿Qué pasó? Están bien sabrosos Saludense, se siembra mis cartones Los famosos, están los locos Y apenas en coraza A pepita el malo, cusacando Mi compadre Chango Porque el ponte, el panza, chupes Es el chaleo que era, mísico, chupi, chupi Y el famoso parecho La gente de, cusacando Y los deporteros, son diciendo que bailó Chihuahua, chamba, 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 chamba,kes Esta mañana la perdona LA ¿Qué pasa? Aplausos y en pero, ¡ah! ¡Rumo! ¡Varde! La boca, blanca la boca Van y que alguien son transparentes a los lobos del sabor ¡Hoy presente con quien! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ale, inquieta, Miguel! ¡Ale, la culpa! ¡Viste el lobo! ¡Fantasmas y anderos de corazón! ¡Ale! ¡Venga el sabor y dice! ¡Ale, tu mente para aquí! ¡Hacen mi conflicto sonido fabuloso! ¡Y tanto, recinta la voz, señor! ¡Vean y yo, mi compañera, entonces! ¡Ale! ¡Suega! ¡Venga el sabor! ¡Ven lo que se puso en el moda en la gira 2018! ¡Ay, señor! de la colina y mi comadre Eva sonido mi enseñador y recordando la bola del tamborcito llegamos tarde pero ya estamos aquí en el recalentado sabrosos en el sabor y mi compadre sonido inquirecito hay adroquita en casa mi compadre mi compadre chingas que lo manda a saludar esta noche gracias por poner que hacer marito la mola la lada maría queremos escuchar mis saludos a los lados de parte de Pepe, Man y Poncho para pie de la hermosa chau es el hermoso chau para Ismael la organización y a pelos de corazón todos se guardaron la gente que enseña la jesa yamba, 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 yamba sabroso rico suave regresamos a la guberna americana gracias a la discusión solidera gracias a toda la banda a la familia de solidera que hoy están con nosotros aquí en este programa saludos cuándo va la gente de San Cuarto Suelo presentamos a la Baja de Parque que se quiera más deporte por Vosa, Chiquilín sí, señor Siempre con el sabor, con la música, con la música y ambientes. ¡Aquí es buena comida! ¡Ya! ¡Toma mis señores, mis señores! Gracias a mi compadrita, queridos amables, la verdad. Nos quedamos con el buen sabor. Aún ahorita alcanzamos los turnos para rematar hoy esta noche. Hoy queremos agradecer, infinitamente, la verdad. La verdad, siempre, siempre que hemos caído el gusto de Cristina, el miembro de mi cama, nos han recibido con las puertas abiertas. Hoy es un gusto, un placer, vivir con tantos y tantos amigos. Muchas gracias. ¡Suscríbete! Para mi compañero, mire. Para mi compañero de Chaya, en esta gran ocasión, y todos los bandos aquí que se acompañan. ¡Cómo sois ustedes, señores, señores, desde la edición Sonilera! Una vez más, por segunda vez, estamos con ustedes desde esta gran estación, para toda la gente sabillera, familia sabillera que hoy que se acompaña. Ahí vamos, señores, que se llama. ¡Vendo suave! ¡Vamos, Lice! ¡Ama! ¡Saludos, amigos! ¡Ven, Vengo! ¡El tema de los niños pobres! ¡Ven, ven! ¡A la mano, al lado, al lado, al lado, de la parte de la rubia! ¡A la mano, al lado, al lado, al lado, de la parte de la rubia! ¡A la santita, al lado, de la parte de la rubia! El viejo señor Faso, Juanito Properon Rodríguez, la banda de prudio y promedio, su señor. Tenga el sabor y dice, acupe los niños pobres. Tenga el sabor, algo que tenga para brisas en el Distrito Federal. Y los parteneros van a necesitar a mi gente. Fue un placer conerte a ver Juanito en el favor. Este es el hotel. Como dicen que son Juanito, se estarán en la organización. Junior. Todos los que somos juniors, ¿sí, señor? Ahí en Santanita, dice. No, 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 no.